muy buenas a todos chicas son así y estamos en otro vídeo más de pokemon espada y bueno como recordáis estamos en la historia post game del juego donde ya hemos pasado en la historia principal pero aún quedan muchas cosas como que en el vídeo anterior nos aparecieron dos tíos super raros que decían ser de la familia real y que uno de ellos bueno uno iba de azul y otro de rojo que los nombres no me acuerdo que eran muy raros e intentó intentaron robar la espada y el escudo oxidado que paul y yo dejamos en el altar otra vez para dar las gracias a los pokemon legendarios pero cuando cuando las cogieron nuestros individuos luchamos contra ellos para recuperar los objetos y que se largarán pero yo derroté a al tío azul que se recogió la espada mientras que paul luchó contra el que había cogido el escudo pero perdió y el tío este supongo que se ha quedado el escudo oxidado así que no sé qué pasará ahora y bueno ahora también estamos investigando unos estos nodos energéticos que han aparecido por todo por todo el mapa de galar y el primer nodo de energía energético de estudio nada más que ha aparecido es en el gimnasio de plantas y bueno aquí tenemos a detrás mío tengo a persia líder de gimnasio anerio y a paul que ya han escoltado a toda la gente que había el estadio afuera y han resuelto algunos problemas y bueno lo importante está adentro así que vamos a ver enfrentándose al pokemon de la max y a ver si lo derrotamos y a ver qué pokemon es si ya estoy listo genial vamos para la cancha yo también os echaré un cable aunque no aunque no sea culpa del pokemon me cuesta perdonar que me echara del escenario tú también el hermanito del ex campeón no sé si os seré de mucha ayuda igual más bien no se estorba hombre no digas eso es un suponer pero por lo que sigue tu hermano en donde él no le daría tantas vueltas a esto ya bastante es da para orientarse si será verdad y bien eso no que sí su hermano con orientarse es un desastre en medio cuida de los demás a su manera en este sentido si le sale la faceta de hermano mayor es verdad que generó ser hermano mayor de rox y que vamos también no por supuesto pues a ver qué pokemon se infiltra bueno ha aparecido aquí en el gimnasio a vale que los cuatro me van a ayudar bueno 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 arena yo pensaba que daría solo pero no imagino que me iban a ayudar estos estos tres mira por genial tú y mira tengo coordinador así que cada gimnasio tendrá el pokemon del tipo de gimnasio si a este es planta será planta el pokemon ir a mal supongo y nosotros si es agua agua y suficionante serán todos así hacemos una ventaja del tipo que de que son los pokémons y si me teoría acierta un golpe bordaja no son tan fuertes maxi estela vale ataque a la crea que no lo ha levantado con el bonito bueno 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 se ha levantado a que le ha pegado vale ha puesto el campo de hada o algo así no vale una niebla perfecto ataque al mismo torno abuelo porque nunca lo he usado a no pues no lo usan el mismo torno abuelo así que es como los combates normales vale así que tiene la manzana este este no lo usó en su combate o si no acuerda la verdad es verdad la energía de una manzana así que la voz ahora paul uno que es esto y esa cinemática que ha salido su cara así que me ha quitado el turno del dinamax era asqueroso vale pues ahora yo también atacaré por caje es que se ha puesto un tipo planta con un tipo planta le va a gustar mucho derrotarle con esa lo que no se ha puesto el dinamax es la barrera esa que se ponen para hacer la raíz con los pokémon cuando le quita cierta vida a mejor esto a mejor esto no tiene la habilidad de ponerse la barrera esa que espero que no porque si no es un coñazo y tardas mucho bueno que me he cargado yo del vuelo bueno así me gusta corpina y la pregunta es los pudo capturar si no pues no parece cuando me dejan capturar los voy a ver que ha usado un revir o bueno bueno uy que con dónde está mal a el fío parece que lo peor ya ha pasado nada que no lo veo ninguna gracia a esto de una marx es verdad que al medio no le gusta usar el dinamax sigue sin gustarte mucho el fenómeno dinamax en el día aunque todo se ha dicho esta vez me ha dado mala espina pero no sé por qué no se veía su entrenador por ninguna parte sería salvaje a lo mejor y el propio y el propio pokémon parecía desorientado e incapaz de controlar su fuerza cierto normalmente el fenómeno dinamax se activa en respuesta de su máximo muñequera es verdad es verdad sin duda había una disonancia en la armonía entre el pokémon y entrenador ha tratado algo raro no no si nombre hay un perdón de dicho que si esto quiere decir que te ha inventado youtube aquí si un poco su entrenador no aparece por ninguna parte que misterios que misterio más misterioso el ginásio del pueblo yolo sea que se hará cargo de ese pokémon y lo amparará bajo sus ramas digo bajo su techo muchas gracias por a todos no sé que habría hecho sin vosotros no dudes en decirme si necesitas que haríme el hombro a ver por supuesto otra vez más o tarjetas y ya tenía volvá a terminar la tengo de repetida vamos ven conmigo y ahora hubiera ya tenemos un nuevo pokémon entrenador o el pesado de este vaya 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 arries aplacado a ese monstruo dinamax porque hemos dicho monstruo maría o no y otro su hermano vaya 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 y nada más y nada menos que con la ayuda del campeón o no pero que hacéis que hacéis en la recepción a vosotros dos así que estabais escondidos por aquí devolverme el escudo oxidado lo tiene el de rojo el escudo vale disculpa ni que te perteneciera bueno vosotros tampoco es pero bueno y no lo haríamos aunque así fuera a que no me dices eso a la cara salida y que no son estos esperpentes son unas asquerosos quería que habíamos evacuado a todo quisque las normas del populacho no nos atañan justo es la principal ventaja de ser una celebridad por si no nos conoce nadie mande y toquen el espejo de ello vaya pelos que llevas si sólo fuera el pelo hermano mío es un espantajo de la cabeza a los pies parece una fotografía en blanco y negro anda que los pelos que me dais vosotros prefiero más el de nervio que el de vosotros como que se voy a girar unos bordes con vosotros no me tiene un pelo a pesar de todo el experimento ha sido un éxito hermanito mío o así que han sido ellos en efecto en efecto la próxima vez deberíamos probar suerte con un poco más poderoso por descontado y por último de se mascararemos la verdadera naturaleza de esa gente magenta que dices de esa gente magenta al tiende el campeón detestable maría tú me tienen una manía vamos a desatar un poco de manera más tras otro por todo ganar y dices si intentas detenernos a lo sumo te deletarás presidiendo nuestros dos nobles traseros nobles no célebres a ver a más ver querida audiencia hasta que nos ponemos con esta presencia maría que es que no son esperar a veces habéis ido nosotros los que habéis liado este disco si hombre nos ha escuchado paul paul baja baja los decibelios que te van a oír hasta en la lola oa ha nombrado a lola pero que no se escapen puede que sea una cerrona el paso de seguirlo sin darle a la mollera sí pero es que bueno vale tiene traje ahora ahora a ver si decamos un poco para que podamos pensar la jugada esos bocajas han dejado bastante claro que han obligado a dinamaximejarse a ese pokemon y encima piensan hacerlo más veces no se permitiremos para que tenemos que pagarle los pies eso no es momento de pensar en recuperar el escudo oxidado bueno también a la género tenemos que parar a esos dos así que en el nivel nos va a acompañar también mira ya tenemos un nuevo compañero vale fue a no acompañar a ver a mejor ha parecido otro otro otra señal del dinamax por algún gimnasio o alguna parte a ver aparecen como una exclamación así grande de momento no veo ninguna señal en el mapa así que tengo que salir de gimnasio tengo que hablar con ellos dos otra vez a mejor con sonia vale aquí está ahí está sonia menos mal que por fin te encuentro no así que pasa justo cuando pensaba que las partículas de ganar de este estadio habían votado a la normalidad de repente voy y recibo unas lecturas extraordinarias previenes del estadio de amura y el estadio de pistón dime que ha pasado aquí pues mañana es una nueva le contaré todo que tal y como pasó como que un poco un dinamax ha sembrado el caos en el estadio como otro mundo así que esto es tu obra de aquellos dos sonia paul y medio que es aquí especialmente tú un medio no deberías estar el pueblo campeón la ya no sé el líder del gimnasio que ya no es el líder puedo ir donde me dé la gana hubo a lo mejor roxy le ha sustituido como líder del gimnasio pues una pena que ya no sea el líder y dices que hay otros pokemon dinamax liándola para en otros estadios pues sí sí o eso creo vaya estoy recibiendo lecturas como las del estadio hoyuelo en otros sitios roxy está en peligro no te preocupes por ella en el pueblo campeón la lectura es normal es sólo en el estadio de amura y en el estadio de pistón no puedo no puedo quedarme de brazos cruzados viendo como esos tipos obligan a los pudieron a dina maximizar cera tú tampoco verán así rápido a los estadios dicho como un verdadero campeón yo me encargaré de buscar a esos tipos seguro que alguien en las redes los ha visto en algún sitio va pues te dejamos a ti sonia era venga chavales arreando a los otros estadios ah vale no se van vale antes de ir al otro gimnasio que creerá al al estadio del torneo porque creo que hay gente que me quiere desafiar así que hay que hacerles contentos a todos y después iremos a los más a los demás gimnasios vale hay uno aquí una misión y el otro estaba en ciudad pistón a vale aquí vale pero antes vamos a ir al torneo de finalistas para enfrentarme a la gente que quiere luchar contra mí que a mejor si ganan a mejor son los nuevos campeones a lo mejor me quitan el título vale vamos a curar a los pokémon antes ya veremos si por supuesto cura para todos igual le voy a cambiar a poner a a quien pongo de primera saber a obstagún voy a poner de primeras vale muchas gracias va a haber obstagún ponte primero a ver dónde está al final de todo muy bien que córmina ya lleva mucho tiempo primero vale pues a ver cuántas espero que no sea mucha gente la que quiere desafiarme espero que sean uno o dos y ya está aunque si no se nos puede alargar mucho a lo mejor es que a lo mejor se quiere enfrentar conmigo el ex campeón me encantaría de minero campeón quieres participar en el torneo a ver si la gente me quiere desafiar pues si te gusta invitar a alguien en concreto para que participe puedo invitar al líder del gimnasio alguien quiere simitar perci o vale así que con los gimnasios que los libere los puedo elegir a la primera voy a invitar a perci pero por supuesto parece que ha aceptado tu invitación no muchas gracias permíteme que te acompañe hasta la cancha vale pues a ver de qué va a estar a ver si me van a quitar él el título vale yo me enfrentaré a izar vale así que tengo tres combates como como el torneo que ya hicimos y se gana una copa vale pues vamos allá vale pues tres combates solo espero que persigan gana vale estos son jugadores como tipo random el hielo puede parecer frágil pero no cuando se trata de un hiver así que tiene el pokemon tipo hielo pues tendría que haber elegido a hindera y de primeras un fallo debe de tres pokemon o cuatro no me tenga los seis por favor vale y me saca manilus vale tipo hielo como ha dicho vale tengo el dinamax aquí aquí no se ha alterado la energía que me parece bien nuevo granizo no a nevada como te llamas ahora tienes cinco boquemos pero vale vamos a sacar el cinderace para que se acabe rápido esto y que se los carga todos ellos ya que son todos tipo hielo y por lo menos iremos subiendo un poco de nivel para enfrentarnos a combates siguientes a los tíos esto rojo y azul por si tienen niveles altos que supongo que sí que los tendrán mira no ha servido de nada mucho granizo es verdad vale yo creo que de un balón ignio lo puedo matar de golpe supongo bueno eso sí acierta claro a ver perfecto y toma patada ahi va perfecto de golpe vale a ver si tiene un lapras voy a sacar a tostitricity a ver quien sube dragapool a ver nivel 34 bien a ver que más tienes yo voy a sacar un lapras a ver vas a sacar un ma vale vamos wine vale vamos wine también creo que es tipo hielo normal o tipo solo hielo este o lucha no me acuerdo pero este es muy bonito me gusta mucho vale así también tipo hielo a ver primero la de un onda ignia por si acaso porque dudo mucho que le mato un balón ignio la primera bueno pues nada el balón ignio así por dios cooper crítico vale vale perfecto adiós vamos wine este la verdad es que como tanque es muy chulo el vamos wine vale obstáculo y redown vale sólo de una ha subido y obstáculo casi casi va a ver siguiente porque con que tienes por fin de vista sigue haciendo daño vaya vaya a ver un frothmo ni idea ni idea de lo cual es así que voy a continuar con cinderace a ver que tienes ah vale este es volador será volador hielo esto es un poco nuevo de forma del pokémon galas pero que de un momento nadie nos lo había sacado a ver y supongo que será tipo volador hielo aunque es una combinación un poco rara espero que el rayo si que lo afecte a ver que hará danza al ateo eso no es un ataque dicho ese me estoy confundiendo la ha subido todo vale será más rápido igualmente así que no pasa nada yo me sigo haciendo daño vale pues a ver un rayo a ver si las efectos 20 está bueno tú no se ve nada lo 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 que me ha quitado casi toda la vida por favor no he hecho nada pensaba que lo mataría pues voy a cambiar voy a cambiar de pokémon el pokémon y que pongo que pongo vale tiene ataque de hielo así que creo que octagon lo puede resistir espero pero que si no vi ventaja es bastante poderoso de como ataque así que yo creo que octagon lo tendría que resistir en este tipo de siniestro a ver más mara otra ventaja a ver bueno huertú me los deja secos en los pokémon dios 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 no pensaba que me quitaría tanto ya gustavo pues sólo me deja pues tengo que continuar con cinderace y yo que quiero usar otro pokémon pero no me obligan a sacar a solo a él que asco por dios a ver cinderace a ver al ventisca él no 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 le tienen ni que hacer casi nada no así que a ver este tipo de hielo este pues eh me quedo una burrada de vida este eh así que voy a eliminarlo cuanto antes tú uff no el habitado que asco dájale tío vale esto se sube las características así que uff este puede ser un problema este pokémon vale a ver vale este se ve es un poco más fuerte vendaval esto es ataque aire uy me ha reventado me cago todo pero pero a ver tiene escondido ventisca eeeh vendaval madre mía este pokémon está chetado uff es que uff dragapunt no hace sacarlo eh dragón fantasma no porque el dragón al hielo le afecta al dragón uff uff y draunau no sé al ser también tipo agua bueno roca no sé si le afectará pero tipo agua a draunau está claro ahí a coronet no lo voy a sacar está claro pero vale pues voy a usar a draunau para revivir a a cinderace tú me cago en todo tú que me va a matar el primer contrencante y se va a quedar con mi título de campeón este no podemos permitirlo a ver maxi revivir tengo que tener alguno vale uff no te dan dos eh cuidado a ver tendréis tendréis aquí está me va a reventar dos que miedo va a ver que harás vendaval, fundido, ventisca vale pues se va a subir aún más las características la asquerosa uff como se suba tanto no le voy a hacer nada de daño eh así que voy a intentar hacerle avalancha para bajarle un poco las características a ver avalancha y dejaré que me mate a draunau porque no quiero que me haga un ataque y me mate a a cinderace de otro golpe uff ya está no hace falta ni que me preocupe ya me ha matado un golpe uff uff mete esta tía a ver a ver balón ignigo espero que lo mate de un golpe que si no uff vale atacaré a ella primera porque se ha aumentado la velocidad balón se podía usar el dinamax tu mira que soy tonto ni me acordaba que lo tenía vale a ver se usó el ataque la defensa y la velocidad uff cuidado eh vale no falles perfecto no ha fallado dime que lo matas por ya tinderace vamos perfecto adiós a la mariposa esta me cago en todo la mariposa vale le quedan dos pokemon solo yo pensaba que costaría menos eh este torneo pero no me están metiendo una palija que madre mía vale tendrá una una suerte experiencia porque la ha muerto es una pena a mister mai vale este mister main es el de galad y será tipo hielo supongo así que vamos a continuar con tinderace a tope miralo la verdad es que es bastante chulo eh este mister main vale un daignia tendría que ser suficiente y mira como se vuelve eh me encanta tu tan divertido a oiii se ha quedado poca vida granizo no granizo no por dios como me fastidia el granizo y la tormenta arena eh vale a ver me ha quitado daño pero bueno esto que es hielo oh que habilidad tiene se cura anda anda que guapo eso pues mira es una una gran combinación esa pero mister main lo siento mucho a la calle si si se me esta resistiendo esta pero solo le queda un pokemon a ver lapras me encantaría que lo sacara eh quiero luchar contra un lapras que aun no lo he hecho vale a ver que me sacas ahhh no me saco un lapras esta asquerosa vale pues haré el dinamax y que se vaya a la calle esta aqui esta el oso vale a ver la gente venga a animarse que la cago ahí y aqui venga el cinderace y aqui la gente venga a animarse venga venga y ahi va ahi esta perfecto cinderace y vale ella era el dinamax no lo hará si lo hará A ver que hace la chica Supongo que sí que lo hará A ver No, no la he hecho Que raro que no la haya hecho, mira más Y de un golpe Adiós, susito Perfecto, pasamos al segundo rival Y vale, ¿Cómo se llamaba esta chica? A ver, vale Colmite 65, bien ¿Alguno más? No, ninguno, no Ya Ahí está, bien hecho, que veréis Ok, peito Y aquí es todo Lo siento, tan solo te he mostrado La punta del hiper Me ha dado una buena paliza, eh, la chica esta Me ha dejado Tocadosa mucho en mis Pokémon Ya sé, ya sé que no sirve de nada al ardear de fuerza Si no la usas en combate Efectivamente Ah, vale Se hace seguido esto Vale, vale Estos son los resultados de la primera ronda Vale, Percy ha ganado Así que Al entrenador que invite O leo de gimnasio en este caso Me enfrento contra él, eh Oh, vale, vale Genial Bueno, eso espero, claro Vale, me enfrentaré a Palma Esta tiene nombre Voy a poner a Tragapool de primeras A ver si no me la lean más Y a ver Siguiente contentante Palma No sé, tiene nombre de tipo De tipo Hada La chica Eh, siento la brumadora fuerza de la vegetación No, tipo planta Qué asco No, ah, pues voy a poner a Corbin ahorita Ahora Bueno, a ver si Tragapool puede derrotar a Supreme Pokémon Vale, a ver Sacada Si no tiene Vale El hongo este Vale El hongo este es tipo Hada Pero Uff, no tengo ni Tragapool no tiene Ni tipo Venero Ni tipo Ajero A ver si Golpe Fantasma Le hace algo Vale Tragapool Se Se va entre las sombras Vale Ahí está Esporas Uff, menos mal que le vi Nada Y a ver Cuando le quita el golpe fantasma Dime que lo matas Y toma golpe Uff, le dejo naranja No, es por la no Es por la no No, no, no Eso no me gusta No, me ha dormido Me ha dormido Me ha dormido Ah, qué asco Voy a cambiar Voy a poner a Corbin Aide Para no utilizar otra vez a Ginder Aide todo el rato Que si no es un poco aburrido Y Tragapool Ahora Voy a descansar un poco Que te lo mereces Corbin Aide Y aquí está Vale Vale Otra vez Esporas O no No creo Así que a ver Por regular Bueno Menos mal que he cambiado Si no me lo reventaba A ver Que te hago Que te hago Vale Como me queda poca vida Le haré un pájaro Usado para no gastar Dos turnos con el vuelo Que si no Se alarga mucho el combate Y no quiero A ver Toma Vale Me quedaremos poca vida Eso es lo bueno Así que a ver Cuánto te quedas Corbin Aide Vale No mucha No mucha A ver Tu siguiente Pokémon Chica Vale Nadie sube A ver Te voy a sacar un Tazenar Vale Es el que nos hemos enfrentado Ahora Así que no habrá problema Haremos un Un rewind Del Pokémon Mirala Como si no me se pasa nada Vale Este será un poco más fuerte ¿No? Porque está al 58 Así que le haré un vuelo Y nos libraremos Del Tazenar Este Ahí va Va a ver Que ataque haría Patada Tropical Hola ¿Eso qué es? Es un ataque nuevo ¿No? Y aquí tenéis el vuelo Chica Vale Adiós Esta serena Pues genial Porque nos está yendo Muy bien Con la chica esta Va a haber Tu tercer Pokémon Un Ferutón Vale Pues voy a cambiar a Mmm Va Voy a darle una oportunidad A Toxic City A ver que tal Y le haré Un Estruendo A una onda tóxica Que también es efectivo Contra el tipo Planta El verano A ver Sácame a Toxic City Vale Cerro Trox Aquí está Vale A ver Te haré Te haré Te haré Por eso me estoy esperando A ver que tal Sé que es poco eficaz Pero le debería de De quitar bastante vida Bueno No Pensaba que le quitaría más Pero no Da igual Me ha reventado Con eso Vale A ver si le puedo Envenenar Con el onda tóxica Ah es verdad Que no le afectaba Esa es la segunda vez Que le hago esto Uy Toxic City Cambia 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 Madre mía Tú Que me lo van a reventar Pensaba que le haría Más daño Con Estruendo Pero me equivoqué Vale Voy a sacar La cinderéis Y que le haga Por doble patada A ver que haces Maldición Vale La doble patada Aunque no tiene mucho ataque Le debería de quitar Bastante vida Si te subes al ataque Lo sé Lo sé Y la defensa Uh bueno Pues le haré Entonces una onda tóxica Y lo remate ya De una Y ahí va Adiós Proton Este es muy chulo Vale Toxic City Vale Por lo menos Se ha sacado 1800 De experiencia Vale Baileplum Bueno 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 Aquí sé que podría haber sacado Toxic City Pero voy a seguir con Con Hinderéis Y después Con su último Pokémon Sacaré a Curvy Knight Y que le haga el Dinamax Vale A ver Baileplum Un balonigno Y ahí está Toma balón Vale Le tendría que dar Vale Aquí está Le he reventado de una Y a ver Voy a sacar Uh Un golpe crítico Encima Nice Adiós Baileplum Y ahí está Vale Toxic City Tira 62 Perfecto Y alguien más Ah no Qué asco Vale Pues Un Eldegoss Vale Vale Pues yo a Corby Knight Y Dinamax Oh Que me han saltado Tú Y vale Pues ahora nos enfrentaremos A Percy Vosos Pero La verdad Podré invitar Al campeón Más adelante Al ex campeón Perdón Perdón Me gustaría Volver a luchar Contra él Vale Saca Eldegoss Mira Campeñito Vale Pues ahí Dínamax Y le haré El pájaro osado Vamos Y pájaro osado Aquí está Oh bueno Max y ciclón Venga la gente Venga Venga Y ahí va Vale De un botella Tendría que ser Chuyendo Píguese Chilla más Hombre Vale Hará el Dinamax Ella Pues no Parece que los Contrincantes No pueden Bueno No creen O no pueden Hacer el Dinamax La verdad es que son Bueno para mí es mejor Porque yo así Los derrotó de un golpe Bueno Golpe crítico Vale Pues ahora A luchar contra el último Rival Del torneo Claro A ver Bueno Más o bastante 2000 Alas Con Nate Buen trabajo Vale Último rival Alma Ha perdido Wey Oh bravo 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 Resulta que tu fuerza Es mucho más Abrubadora Bueno la tuya Más a normal Vale Percy Dime que luchas Contra mí Aún no he conseguido Llegar al nivel De Percy Así que a mejor Ella es una De sus alumnas Ahí está Percy Se enfrentará Contra mí ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias!